¡Hola! Bienvenidos al canal de Simster Twins, soy Ele y voy a hablaros de Donut Conti. Es un juego independiente desarrollado por Ben Espósito y publicado por Annapurna Interactive. Fue lanzado el 28 de agosto de 2018 para las plataformas de Android, iOS y PC. El juego trata sobre un agujero que se traga cosas. El jugador controla un agujero en el suelo, tragando edificios enteros. Una de las mecánicas más interesantes del juego es que cada vez que tragas algo, también se traga todo lo que está alrededor. Lo que significa que a medida que juegas, el agujero se va haciendo más grande. También tiene otra mecánica, que es tirar y soltar. Para completar un nivel debes tirar todas las casitas, árboles y otros objetos hacia el agujero, estirándolos con cuerdas o reventándolos con burbujas de aire. Para que estos niveles sean más desafiantes para los jugadores, también hay varios obstáculos como vallas, fuegos artificiales, puentes rotos, que debes destruir o evitar para reunir a todos los habitantes de cada nivel. La historia de Donut Conti gira en torno a BK. Un mapache ahora debe ayudar a rescatar a los residentes del agujero creado por él mismo. Donut Conti es una versión moderna del género de rompecabezas de la vieja escuela. Dura aproximadamente una hora y media y algunos puntos fuertes son su humor, su mecánica, bastante creativa y unos gráficos bastante bonitos.